Por ejemplo, Buenos Aires, Argentina, su aeropuerto se ha convertido en el refugio para personas que no tienen hogar. Se estima que son un máximo de 120 los que pasan las noches en este lugar y algunos de ellos llevan años en esta situación. El aeroparque de la ciudad de Buenos Aires El aeroparque de la ciudad de Buenos Aires tiene dos caras. Una de ellas, muy evidente, el punto de llegada y de partida, el lugar de la alegría por las vacaciones y del sabor amargo de tener que irse por trabajo. Pero tiene otro rostro mucho menos conocido. El aeroparque es también un refugio. Es un lugar al que decenas de personas vienen a dormir para no pasar la noche a la intemperie. ¿Y qué estabas leyendo? Sí, la Biblia. ¿La Biblia? Sí, sí. ¿Porque sos muy creyente? Soy creyente, eso sí. ¿Y qué lees? ¿Todos los días la Biblia? Sí, casi todos los días, sí. Y bueno, leo, estoy acá, gracias a Dios. Tengo un lugarcito para dormir porque afuera en la calle está muy inseguro. No se puede, mirá, el retiro, todos los lugares están muy difíciles, Constitución también. Y bueno, acá por lo menos estoy seguro, tengo un techo, ¿no es cierto? ¿Cuánto hace que vivís acá? Tres meses. ¿Por qué te fuiste de Corrientes? ¿Por qué decidiste venir para acá? En Corrientes no hay nada en Corrientes. ¿Porque no hay trabajo? No hay laburo, no hay laburo y además que en Corrientes no hay laburo para progresar. Y me decías, ¿hace cinco años que vivís en Aeroparque? Sí, en Aeroparque, cinco años. ¿Y por qué? ¿Por qué te viniste a Aeroparque? En el año 2005, 2006, volvía en la calle y te robaba. ¿Y acá que la gente te ayuda, te da una mano? No, no, lo que pasa es que acá, o sea, después pedimos, mira. Lo que pasa es que la policía no se deja. ¿Sabes cuánta gente vive acá? ¿Son muchos? Sí, acá somos, yo le digo la verdad, somos en total 60 personas. Ahora porque no llueve, pero cuando llueve se juntan todo, de punta a punta. ¿Cuántos días lleva esperando que su esposa le compre el boleto? ¿Y a dónde tiene que volver usted? Probablemente más de 10. Me refiero a los 10 días, porque me robaron mis documentos y dinero en la embajada rusa. Me están haciendo un documento y mi esposa me está preparando para comprar el boleto. ¿Tiene muchas ganas de volver a su casa? ¿Extraña mucho su país? ¿Tiene muchas ganas de volver? Me gusta Argentina. Y me gustaría volver otra vez aquí y vivir aquí un tiempo. Me gusta Argentina, su gente. Los respeto. Me gusta estar entre las personas a las que respeto, atentamente. Muchas gracias. ¿Y de qué subsistís? ¿Cómo comés? Sí, subsisto porque voy a un comedor. Asisto a un comedor y vengo para acá y después asisto. ¿Así? Subsisto. ¿Y acá la gente te da algo? Si te ven, ¿tienen buena onda o no? Sí, sí, sí. Siempre viene uno de Tomado, viste, a alguien te da. Sí, sí, con buena gente. Buena onda. Sí, buena onda. ¿Viste cómo decía el argentino? Es solidario. El argentino es solidario. Solidario. Vino uno y me la regaló a Tomado. ¿Te regaló la mochila? Me regaló la mochila. Está buenísimo. ¿Y a vos tenés todas tus cosas ahí adentro? ¿Tenés tu vida? ¿Está ahí adentro? Tienes cosas ahí adentro. ¿Tenés todos los documentos? ¿Todo está ahí adentro? Todo adentro, sí. ¿Las cosas que tenés? ¿Cuál es la que más querés? La Biblia. ¿Y la Biblia qué te da? ¿Te distrae? ¿Te da alegría? ¿Te da esperanza? Ni mente, te da esperanza. Son las 8 de la mañana y la mayor parte de la gente que pasó la noche aquí en Aeroparque se va. Muchos a buscar un comedor donde alimentarse. Otros a empezar su camino de changas. Todos ellos van a volver esta noche a buscar su refugio. ¿Ya arrancaste la rutina del día? ¿Cómo es ahora? La rutina del día. Y ahora me cruzo un ratito al frente, leo un poco la Biblia. ¿Te dejo arrancar tu día? Listo. Muchas gracias.